Con este gracioso gesto, la primera mujer vacunada en Australia celebró el inicio de la campaña de inmunización. En presencia del primer ministro, Scott Morrison, Jane de 84 años recibió la inyección contra el COVID-19 en la ciudad de Sydney. Para festejar el acto, la residente de un centro de adultos mayores quiso mostrar la B de Victoria con sus manos, pero por confusión terminó realizando un gesto obsceno que generó carcajadas en más de uno de los presentes. El propio ministro no pudo contener la risa y trató de corregir el acto de la abuelita, quien parecía no haber entendido lo ocurrido. Jane fue inoculada con la dosis de Pfizer junto a otras 20 personas, incluyendo al funcionario australiano, en un acto simbólico por la distribución de las primeras vacunas. El país tiene como objetivo inmunizar a 4 millones de ciudadanos antes de marzo y las autoridades anunciaron que la vacunación se dará de manera gratuita y voluntaria. En total, el país ha registrado cerca de 29.000 contagios por coronavirus y 909 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.